Música Les doy la bienvenida a esta Real Casa de Correos que hoy tiene la satisfacción de acoger la presentación de la campaña de sensibilización y prevención de las enfermedades cardiovasculares bajo el lema Mujeres por el Corazón. En España tenemos la satisfacción de contar con magníficos profesionales, doctores como el doctor Fuster, igual que en Madrid tenemos la suerte de contar con magníficos profesionales sanitarios que son los que hacen que tengamos una sanidad pública extraordinaria, de las mejores del mundo. Para el Gobierno la sanidad es la principal prioridad, por eso el acto de hoy es tan importante, porque hoy con la colaboración de dos grandes instituciones como la Fundación PRO del Centro Nacional de Investigaciones Científicas que dirige el doctor Fuster y la Fundación MAFRE, damos un paso muy importante para sensibilizar a las mujeres. Las enfermedades del sistema cardiovascular, como se ha explicado aquí, son la segunda causa de muerte en las sociedades occidentales, pero es la primera causa de muerte entre las mujeres. Con la publicación de esta guía queremos que se conozca mejor la enfermedad y sus causas, los factores de riesgo que hay que evitar, los hábitos saludables que hay que seguir o qué consejos podemos aplicar cada día. Contamos con cinco unidades de referencia nacional a la que acuden pacientes de toda España para tratar las patologías de corazón más complejas y que sitúan a la cardiología madrileña entre las mejores de Europa. Y hoy, con la presentación de esta campaña, damos un nuevo paso en ese compromiso y que consigamos entre todos combatir mejor las enfermedades del corazón y mejorar así la salud de todos nosotros. ¡Gracias!